Pienso que ya todos hemos oído hablar del mes misionero extraordinario que viviremos en octubre. Es una ocasión para sentir que todos somos bautizados y enviados. Es un momento para sentirnos unidos como Iglesia y lanzarnos a anunciar el Evangelio. Este momento lo vamos a preparar con una gran fiesta. Lo vamos a inaugurar con un encuentro de todos. Lo vamos a vivir juntos en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, el 28 de septiembre a las 9 y media de la mañana. Los invito a todos, 28 de septiembre a las 9 y media de la mañana, en el Parque de las Luces, para vivir la alegría del comienzo del mes misionero y para recibir todos el envío del Señor. Allí nos veremos.